¿Cervecita? Sí, cervecita también. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, oh guitar, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz. Felices, hasta el año tres mil. Tres una por cento, y bravo, y bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. A ver, ¿qué tal que nos hace? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sopla? A ver, si sopla también los aceitas. Ya nos sopla ya. Ya nos sopla, dice. ¿Qué cosa vas a pedir? Un deseo, un deseo. ¿Qué pasó a ti? TúARYF interior, eso fue lo que puedo hacer. Yo lo voy a hacer como... ¿Prioriza? ¡Prioriza! Bueno, que Dios... ¿Qué le dijo? ¡Tío no! No, no,耶. Que Dios nos quiera darnos salud Para poder seguir compartiendo Con la familia Mientras tengamos vida Vamos a tener mucha fortaleza En que toda nuestra familia Que está alrededor de nosotros También sea feliz Así como nosotros lo somos Eso es mi deseo Oscar, este partido que está acá Está tu mamá, tu papá Claro Vamos a bailar La familia de González Lista ¡Ey! ¡A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¡Agracias! ¡A ver, a ver! ¡Que muerda, a ver! ¡Que muerda, que muerda! ¡Que muerda un pedacito! ¡Eso, un pedacito! ¡Muerda, muerda, muerda! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aprende! ¡No hay papel! ¡No hay! ¡Aca, acá, aquí, aquí! ¡No hay! ¡Eso, un pedacito es tremenda! ¡Parece muy bien! Así es, así es Es chapita, pero tremenda No, de repente te lo vemos en azul Ahora sí, hay que partir Para ir a invitar a don Peinando En el 20, vaya En 60 años nunca le ha pasado esto Ahora te va a pasar, colega Ya pasó Ya vamos a cortar A ver, sí, va a ser Sí, va a ser Cómo a los pequeños Mami Agarra, hija Papá Papá Pon música, mami Venga, pongo el pequeño ¿Tienes el tranchillo? No tiene Si tiene mamá Come nomás tú Agarra No temo Pongo el tranchillo No hay No hay No hay Pongo el tranchillo